Ya aparecerán más errores en las nomenclaturas de las calles de Zapopan, así lo aseguró el presidente municipal de la ex Villa Maicera, Juan José Frangé. El municipio minimizó los errores que han aparecido en seis placas, pero mencionó que seguirán más de un centenar las que podrían ser evidenciadas. Dijo que hay que ver el lado positivo, debido a que hay colonias que no cuentan con la nomenclatura ni señalética. La verdad es un tema que se le ha dado demasiada importancia, estamos haciendo 20 mil placas, somos humanos y hay errores, la compañía está comprometida a arreglarlo. Creo que se ha hecho demasiado argüende por una cosa que realmente es sin, al contrario, lo que deberían ver es que estamos haciendo la nomenclatura para que las calles, porque hay calles que no tienen colonias, que no tienen una sola placa, y la segunda, lo que hoy a mí no me gusta, es que se dice que hay ahí movimiento de que la licitación estuvo excedida en dinero, a ver, por favor, ya primero fue que las ponían mal los nombres, y ahora ya es que el dinero, la verdad es un tema que la verdad ni quisiera tratarlo. El alcalde mencionó que se trata de una empresa con experiencia en el tema de señalética vial, a pesar de que las placas se colocaron en árboles o en calles con otros nombres, o incluso en otras colonias, pero mencionó al alcalde de Zapopan que son errores humanos. Y espérame, vienen más, seguro van a venir más con errores, pues somos humanos, y hay errores, y la compañía está, es una compañía que tiene casi 50 años, 40 años trabajando en toda la República Mexicana, y por eso les mandamos a hacer lo que fue el código, o todo, que tuviera todos los beneficios para el ciudadano, y creo que son temas que no valen ni la pena. Las imágenes son de Antonio Campos, para UDGTV, Canal 44, Henry Saldaña.